Son los mismos que hoy pretenden que nosotros hagamos lo que jamás vamos a hacer por una cuestión de convicción, por la línea que nos marca nuestra gobernadora, por la línea que nos marca nuestra presidenta, por la línea que nos supo marcar nuestra oficina. Nosotros al productor lo reivindicamos, nosotros creemos en el productor, nosotros acompañamos al productor, por eso es que jamás, jamás le vamos a subsidiar el precio de su producción, que es lo que hay algunos pretendiendo en este momento. Y dan como ejemplo, y dicen, en San Juan los bodegueros le pagaron 80 centavos al productor y el resto lo puso el gobierno. Nosotros consideramos que el gobierno de San Juan es un gran gobierno, pero nosotros lo manejamos de una manera distinta. Nosotros lo que hacemos es generar un precio de referencia para que el productor reciba por su producción lo que vale y no que tenga que soportar el peso de sentirse subsidiado. Se diferencia el concepto, nosotros queremos que al productor se le pague lo que vale. Para eso salimos e intervenimos en el mercado, para que la producción tenga el precio justo, aunque a algunos no les guste, aunque a algunos no les guste. Pero hay algunos dicen, perjudicaron las dos industrias para beneficiar a 1.600 productores. Y sí, nosotros estamos con los productores. Pero tampoco es cierto cuando dicen que perjudicamos a los industrias, porque tenemos una serie de elementos y de acciones que también la ayudan a la industria a compensar cualquiera de esos pocos que pueda tener que pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!